Éxito original ¿Dónde estás? Niña linda, te marchas Niña linda, se acaba Niña linda, mi vida Niña linda, ¿dónde estás? Niña linda, te marchas Niña linda, se acaba Niña linda, mi vida Ay, yo quiero tenerte aquí, mi niña Dame una razón, me gusta el corazón Lleno de dolor Ay, yo quiero tenerte aquí, mi niña Dame una razón, me gusta el corazón Lleno de dolor Niña linda, te marchas Niña linda, se acaba Niña linda, mi vida Niña linda, ¿dónde estás? Niña linda, te marchas Niña linda, se acaba Niña linda, mi vida Ay, yo quiero tenerte aquí, mi vida se acaba, niña linda mi vida, niña linda donde estas, niña linda te marchas, niña linda se acaba, niña linda mi vida, porque me abandonaste a mi mi niña dame una razón que me hace el corazón lleno de dolor, porque me abandonaste a mi mi niña dame una razón que me hace el corazón lleno de dolor, niña linda donde estas, niña linda te marchas, niña linda se acaba, niña linda mi vida, niña linda donde estas, niña linda te marchas, niña linda se acaba, niña linda mi vida ¡Del Perú!